Hace que mi corazón se debilite y termine ante tus pies En el alcohol iris tú eres mi oro Buscando entre desiertos navegué los siete bares Ya nada importa, solo importas tú Hace que pierda la cabeza y me des por todo de amor Tú y yo ven esta noche besándonos Y no, no me niegues que te gusto, que no se vea ese gusto Que trates de tapar el sol con sol y un dedo Tú a mí me gustas mucho y no te lo niego Porque me viendes cuando te veo Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te mata por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelves Ahorita sé que yo pierda la cabeza Si estoy mal, tú mi mano es de besa Lo que siento es enorme De la locura estoy al borde No te asomes más Si yo te llevo para mi cuarto Y te enseño para el truquito allá Así que si te motivas y te olvidas del cuento Yo te vas a doñarte toda de mi pensamiento Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Tengo tu voz en mi teléfono y la ganas de volverte a ver Lo observo todos los días y el mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustas tú, tú, baby Solo tú, mami Solo tú Hasta que pierda la cabeza Pero y cada vez que tú me besas Yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Me tienes loco de mente Cuando te tengo de frente La pudiera de mis sentimientos A nadie más estoy tan atento Solo a ti Por ti pierde la cabeza Y más cuando tú me besas Se enfrenta en esa menuda Y mi corazón se acelera Tú la besa para la fresa Enséñame tu estresa Quiero quedarme contigo Y compartir toda mi riqueza Y yo sé que tú no vas a morir La intensidad cada día crece Cuando estoy junto a ti Oh, y por la noche boom, boom Mi debilidad por ti En la cama del luto No te dejan de escapar de aquí No te dejan de escapar de aquí Y por la noche boom, boom Mi debilidad por ti Estoy en la cama del mundo No te dejan escapar de aquí No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Manos en lo que me hiciste Tú me echaste algo Que desde que te conocí ni pa' la calle salgo Me he puesto bonito Temprano me recojo Sé conmigo lo que quieras Me manejas a tu alto Tú me echas como yo a ti Y no perdamos más el tiempo Juntos vámonos de aquí Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre Y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Baile contigo Baile contigo Baile contigo Baile contigo Baile contigo Y yo pasé en una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Tema y caballero para nosotros es Y seguirá siendo costumbre cambiar la monotonía en el género Normal Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Desde que te conocí Partí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Todo en mi cabeza da giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío que tú no has podido llenar Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierda la cabeza Jamás pierdo la pureza De amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Bailé contigo, vente al contigo Y ya pasé en la juventuera de la esquina contigo Y sin testigo, darte el castigo Yo te quiero amanecer contigo Bailé contigo, vente al contigo Y ya pasé en la juventuera de la esquina contigo Y sin testigo, darte el castigo Me erizas la piel, me envuelve Y tú haces que yo pierda la cabeza Es que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me deseas Es que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me deseas Muchas cosas pasando por mi mente Eres única Cierdo la cabeza por ti La Z y la L Alca y de la Yeezy, homie Los dueños del flow verdadero La Z y la L Capiche, díselo, Liana Urba y Raume Ok, baby La mamá R, baby Robert R, baby Y así tal metal y con el azúcar B, baby Y así tal metal y con el azúcar ¡Gracias!